HINCHA, SOCIO, SIMPATIZANTE, BIENVENIDO, ESTO ES CREMERÍA TV Y bien amigos y bienvenidos al décimo programa de CREMERÍA TV Estamos nuevamente por la pantalla de Canal 10 Nuevo Mundo Sepan disculparme, sabrán ustedes que los cambios de clima nos pueden afectar a todos Así que, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que este programa salga de la mejor manera Y que ustedes compartan, compartir con ustedes que están desde su casa Todas las actividades que han pasado durante el fin de semana Y las que estarán sucediendo en los próximos días Aquí en nuestra queridísima institución, el Club Atlético Carcaraña En primera instancia, bueno, vamos a contarles todas las cosas que tenemos para compartir con ustedes Tengamos en cuenta de que en la noche de ayer hubo básquetbol Ya vamos a estar compartiendo lo que ha sucedido El gran derbi de la ciudad, obviamente, CREMERÍA se quedó con el Clásico de Carcaraña Con victoria por dos tantos contra uno en el Gigante de la Nueve Y el equipo de Sergio Chuchu volvió, obviamente, a estar en la pelea por los puestos de clasificación Empezó a estar cada vez, empezó a estar un poquito más arriba Y en las posiciones donde nosotros queremos verlo Así que eso es una noticia muy pero muy importante De acuerdo a lo que ha pasado el fin de semana Por parte de Rugby hubo amistoso el fin de semana Hubo amistoso en la localidad de Totoras, frente a Unión Una buena prueba para los muchachos que van a estar teniendo su presentación El próximo fin de semana Ya por la fecha, por la primera fecha de la fase regular De esta primera fase del campeonato anual Que tiene el nivel 3 de la Unión de Rugby de Rosario Victoria doble en San Jerónimo por parte del hockey Buena victoria de las chicas de Mauricio Beltrame Que podrían haber tenido puntaje ideal si no hubiesen empatado en la segunda fecha Pero han tenido un gran comienzo de campeonato también en la Liga Independiente de Hockey También victoria de Sub-17 Otra buena noticia por parte de la gente del Palo y la Bocha Hubo artes marciales el fin de semana Después nos vamos a juntar, ahora en un ratito nada más Nos vamos a estar juntando Les vamos a presentar el informe a todos ustedes En referencia a lo que ha pasado con el Aikido y con el Judo Durante el fin de semana Aikido con rendiciones Tengamos en cuenta que es la disciplina marcial no competitiva Que tiene nuestra institución Y por otra parte el Judo con el Abierto Internacional Desarrollado en Náutico Akoaj En el Tigre En Buenos Aires Allí estuvo participando Ezequiel Moreno Por otra parte anoche, miércoles por la tarde noche Hubo natación, hubo maratón acuática Interna por parte de nuestras instituciones Estuvimos allí, estuvimos hablando un poquito Con los profesores para que nos cuenten Las expectativas, tanto de los chicos como de los más grandes De acuerdo a lo que se viene desarrollando En pileta climatizada de nuestra institución Ya que ya tenemos acá, acá muy cerquita nuestro De donde estamos compartiendo este programa con todos ustedes Bueno, enseguida vamos a estar comentándoles todo esto que le veníamos contando Vamos a meternos en el primer informe de la jornada Obviamente me quedaron algunas cositas afuera De lo que vamos a estar desarrollando Pero enseguida usted va a tener todo lo que ha pasado en Cremería En el mundo Cremería Lo va a tener aquí en Cremería TV Primero informe del día Primero informe de este primer bloque Nos metemos en lo que tiene que ver con las artes marciales Nos vamos a Rosario Porque en el complejo Belgrano Centro Hubo Aikido Se desarrolló una clase especial Después las rendiciones Aquí están Estos son los chicos que estuvieron rindiendo Este es un informe Posteriormente nos metemos también Conjuntamente con el Judo Porque Ezequiel Moreno logró subirse al podio En el Abierto Internacional del Náutico Coa Los alumnos del dojo Kiaguase de nuestra entidad Llegaron el último sábado 20 de mayo Al complejo Belgrano Centro de la ciudad de Rosario Para participar de una clase especial Como ocurre ya con frecuencia Con diferentes dojos de la zona Un gran número de aikidokas acudió al evento Y de nuestra parte lo hicieron Cristian Rastelletti, Paolo Pagani Juan Bautista Méndez, Gustavo Yoko Daniel Díaz Entre otros Posterior a lo mencionado Se realizaron los exámenes Por los nuevos cinturones Donde rindieron cuatro alumnos Del sensei Gastón Marx De excelente manera Ante la mesa examinadora De la asociación Aikidokai de Santa Fe Lucio Torresi se convirtió en Quinto Q Cinturón amarillo Al igual que Santiago Martínez Pablo Badillo pasó a ser Cuarto Q Y cinturón naranja Mientras que Rodrigo Gorocito Se convirtió en Segundo Q Cinturón azul Continuando con lo que tiene que ver Con las artes marciales El Shudoka Rojinegro Ezequiel Moreno Es noticia una vez más Luego de su participación En el Abierto Internacional Organizado por el Club Náutico Akoaj En Tigre, Buenos Aires Fue la vigésima edición De este torneo Organizado por la entidad Antes mencionada Un interesante torneo De acuerdo a las aspiraciones De Moreno Quien busca llegar Lo más lejos posible En este deporte Participando en la categoría Infantil B Hasta 64 kilos El joven de 13 años Lucha, gana Y va hacia adelante Y en esta oportunidad Subió al podio En la tercera ubicación De la competencia A la cual También llegaron Rivales De Brasil Uruguay Paraguay Chile Bien Allí pasaba entonces Lo compartido Lo que ha sucedido Con las artes marciales De nuestra institución Tanto Aikido Como Judo Bueno Nos metemos ahora En el fútbol Porque hubo fútbol femenino Al fin de semana Compartimos imágenes De archivo Para que usted sepa Más o menos De lo que estamos hablando Fútbol femenino Fecha que se desarrolló En la localidad De Amstron Allí en cancha De Club Defensores Cremería Que se midió Ante el conjunto De Sportman de Roldán Cayó por 6 tantos Contra 3 Lamentablemente Lo que parecía La última victoria Que parecía Que iba a ser Lo que catapulte Al equipo De Moni Cornela En mejorar Su performance En lo que venía siendo La liga caniense de fútbol Luego de Una derrota Un empate Y una victoria No fue De lo mejor Más allá de que El partido ha sido Muy entretenido Hubo 9 goles En el partido Obviamente Como no va a ser Entretenido Un partido Con 9 goles Los marcaron Marta Velázquez Sofía Coy Y Virginia Zampó A los tantos Del conjunto Rojinegro Que el próximo Fin de semana Será local Aquí en nuestra entidad Será local En nuestro predio En el complejo deportivo Gigante de la 9 Domingo por la mañana Frente al conjunto De argentino De las parejas Además de los Demás partidos Que se estarán jugando En la jornada Bueno No nos vamos Del fútbol Seguimos hablando De lo que tiene que ver Con la redonda Porque Desde el día domingo Hasta ayer miércoles Por la tarde Tres chicos De nuestra institución Estuvieron Probándose En el club atlético Boca Juniors Recuerden ustedes Luego de aquella prueba Que realizó La entidad Ceneise Mandando un ojeador A nuestra entidad Viendo cada una De las categorías Con las que cuenta Cremería Tres chicos Fueron seleccionados Fue la primer tanda Que fue llamada Llamaron a chicos 45 chicos Más o menos De todo el país Los juntaron En una sola semana Y los llevaron Al complejo Pedro Pompilio Allí Los entrenadores Del club atlético Boca Juniors Les realizaron la prueba Y estos muchachos Estuvieron presentándose allí Hablamos De Tomás Acosta De Ramiro Campos Y de Alejo Pesina Quienes felicitamos Por esta Gran prueba Y obviamente Unos Días Que no se van a olvidar Nunca en su vida Dentro de muy poquito tiempo Llegará El club atlético independiente A nuestra institución 14 de junio Será La fecha Si no me recuerdo Y también Cada uno de los chicos Tendrá La oportunidad De Mostrarse Ante uno de los clubes Más grandes De nuestro país Esto tiene que ver Todo con lo que ha sido El primer bloque Enseguida vamos a regresar Con mucho más En el próximo bloque Hablamos del palo Y la bocha Hablamos De lo que tiene que ver Con las Demás disciplinas De nuestra institución Porque hubo bochas Hubo natación En el día de ayer Como les contaba anteriormente Y también Tenemos Que mostrarle El rugby Rugby que Tendrá su comienzo Para defender El título obtenido En la apertura De la copa de plata Comienza el próximo fin de semana Regresamos con más Cremería TV Aquí por Canal 10